de presentar a la segunda banda que vamos a tener el placer de escuchar en vivo esto es Leda Lid banda que tuve la oportunidad de entrevistar ya me olvide que día fue fue la semana que pasada no me acuerdo cuando lo fui a entrevistar que día exactamente ah, el sábado, el sábado pasado estuve ahí con los chicos en Capital Federal y la verdad que estuvo muy bueno todo la entrevista, estuvo buena la tocada acá vamos a escuchar dos temas nada más pero bueno, yo presencié todo el ensayo y realmente es una muy buena banda por lo menos es el estilo de música que a mi me gusta entonces no puedo ser muy objetivo en este caso digo, para mi es una buena banda claro, antes que empiecen alguno después a criticarme, no, no para mi es una buena banda y ya la van a escuchar seguramente algunos de la razón también porque no pero realmente buena onda a todos los chicos buena onda en general la entrevista muy divertida también así que bueno basta de palabras basta de presentación vamos a escuchar a Leda Lid esta banda de ¿cómo se diría? no sé cómo se dice esto de Gualeguaychú Gualeguaychenses ¿cómo sería? Gualeguaychenses de estos chicos de Gualeguaychú que están en Buenos Aires rockeándola así que vamos a escucharlos vamos a compartirlo y después seguimos con más rocólicos bueno, estamos con la gente de Leda Lid acá en Capital Federal hoy me tocó la capital por suerte la vez pasada tuve que viajar hoy un poquito menos así que les decía estamos con la gente de Leda Lid que están acá todos en fila no, en fila no estamos en círculo ahora se van a presentar bueno ellos son ahí viene, ahí viene son cuatro ahora sí que ahora vamos a decir son hombres que hacen en la banda si es que hacen algo no, porque a veces están el típico el manager acá no hay manager no, bueno vamos a decir vos por orden bueno, mi nombre es Martín Pucheta yo canto, grito y hago letras y algunas melodías y está bueno acá es de grito está bueno y bueno eso más o menos bueno, Sergio Panetta batería y alguna composición el baterista no es que está siempre el peor del baterista porque uno cree que el baterista y no compone nada que a tanto va a ser con los bateristas mi nombre es Nicolás De Filippi y toco el bajo también hago algunas composiciones por ahí y bueno, eso yo soy Nacho Erlax toco la guitarra y compongo y hago un poco de ruido también ¿quién hace las letras? ¿quién escribe las letras? acá el cantante también bueno no, igual era un dato no es que vamos a ver eso y por eso es el que no tiene falta de fotografía por lo menos para no pasar vergüenza que no se coma la CS bueno, después nos va a recitar algo después nos va a recitar algo para probarlo bueno chicos más que nada quiero saber cómo empezó la banda muy resumido por supuesto me comentaban fuera de aire que hubo un cambio de formación ¿cómo es el tema? la banda empezó en el 2004 bueno, guitarrista y baterista después se sumó el cantante empezamos a componer los primeros temas que después los grabamos cuando vinimos a Buenos Aires y así siguió la banda hasta que se fueron dos integrantes de ser cinco cambió a ser cuatro y bueno ahora hay un sonido por ahí un poco más compacto con una sola viola no sé si otra otra composición pero un poco más raro a lo que hacíamos al principio y preparando algo nuevo también que ya lo van a escuchar que hoy bueno intentamos hacer pero porque ya vamos a escuchar decías cuando vinimos a Buenos Aires ¿de dónde son? ¿de dónde vienen? la banda se formó en Bolleguichu en el año 2004 y en el 2006 la radicamos acá en Capital Federal Salvo Martín que el cantante el cantante que sigue viviendo en el monte y Nico que es el bajista nuestro que bueno es ecuatoriano y hace dos años vive acá en Argentina casi se le está contando ahí los días bueno actualmente lo que estamos haciendo es prepararnos para la grabación del segundo disco que seguramente va a ser a fin de año bueno bien por lo menos tienen plan es bueno que una banda tenga planes de grabar discos hoy que es tan difícil grabar discos y que la gente compre discos eso también lo estamos hablando pero bueno es algo que está vuelvo a resaltar y otra cosa me imagino que están al tanto del concurso este concurso estamos haciendo bueno vos escuchas siempre le habla el baterista como es tu nick en el chat así toda la gente empieza a putear en este momento claro checho02o arroba hotmail tatatatata claro así todos le empiezan a hablar bueno y ustedes están entre las 50 bandas de 590 que es un número bastante bueno les digo buen promedio buen promedio buen promedio y bueno estamos haciendo estas entrevistas de estos encuentros para conocerles un poco más para ver donde viene la música a ver si es verdad si no nos engañaron ¿no? porque puede ser todo es robot estaría bueno eso sería gracioso por lo menos quiero decir que o sea el primer disco y el primer EP de la banda se puede bajar gratuitamente por internet a través de ledalip.blogspot.com ahí te podés bajar el álbum entero gratis miren que bueno que son los chicos que le regalan su álbum y bueno les recomendamos que lo bajen ya que están porque bueno no es que ser una buena banda porque por supuesto por eso están acá y por eso sobrevivieron a tantas bandas en esto acá que acá lo regalamos en otra acá vos debés saber que escuchás el programa somos muy muy explictos así que bueno ahora dentro de unos minutos nada más van a escuchar dos temas de la banda que estoy grabando hoy acá en estas salas esta no va a pasar el chivo porque no me dejaron poner el micrófono entonces estoy enojado y no vamos a pasar el chivo de la sala pero bueno está bien igual bueno ahora sí el momento esperado por todos es el momento no te distraigas es el momento de saltar a fama acá no me lo es tu nombre el cantante Martín Pucheta Martín Pucheta Pucheta para los amigos vos vivís en el monte me dijiste en el monte y bueno cultivo mi propia comida y es al lado del río también ahí pescamos hay chivos también yo conozco a alguien que vive en el monte y vive los chivos los mata los come toma la leche sobre todo pescado y ciervo ¿qué pasamos? ¿y es Uruguay de Bolívar Chú? la vida queda así viene la soja viene arrasando viste hace poco la promoción ¿cómo es el panorama agrícola de Bolívar Chú? y hace poco Entre Ríos se la promocionaba diciendo Entre Ríos los cuatro verdes y hoy es un solo verde que es el de la soja lamentablemente así que venimos nos va quedando poco tiene más y las papaderas y las papaderas ¿todo mal con las papaderas también? ¿qué van a hacer con eso? tienen que poner una bomba algo ¿y se tienen que inmolar alguno? ¿vos no? ¿alguno? vos no legalista va a dar segundo disco y se va a inmolar totalmente es una muy buena idea te digo para llamar atención no, pará se me ocurre otra cosa en vez de inmolarse se pueden atar desnudos al puente ¿no? y con una bandera que iba a legalir en contra de las papaderas bueno, ahora sí en este momento en este momento Martín Pucheta va a recitar uno de sus poemas aplausos por favor ¿cómo se titula esta pieza? se titula ¿qué te haces Dios? es un poema camorrero ¿qué te haces Dios? así de mirar ahora sí dale te cago a palo Dios ¿qué te haces el sin nariz el incorporio el lucecita sin olor a pata el gaucho sin huasca vení redivivo te cago a palo Gil arrojame la primera piedra ¿qué te haces el pecador ahora sanguango santo si sos más bueno que el pan pavote decime te quiero delante de todos amame vení decime una palabra creadora bocón vení corazón de abrojo andá pelo encarnado te cago a palo forro mirá todos los gurises esperando que te moje la oreja que te cuelgue un gallo en la barba vení caldero puto hincha de central vení embarazame a mi mamá y vas a ver lo que te hago eterno baboso vení culo limpio mariquita hacete hombre cagón ¿quién te crees que sos? vos mismo ridículo la luz metete de a tres si querés vení que te clavo a palo nena traidor increíble 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 realmente es que sin palabras acá están todos como no pueden creer de hecho no es increíble la verdad que un talento así la banda es difícil de encontrar por lo menos un cantante que haga algo además de cantar y ahora ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí el sentido claro vos no vos solamente te dedicaste te pescabas sutiás a Dios en el medio y le escribís exactamente bueno claro y sí porque no te queda otra bueno chicos muchas gracias esto ha sido un breve panorama para todos ustedes bueno vimos los diferentes talentos de la banda que tiene hay un poeta tiene no sé muchas cosas bueno mucha suerte con el disco si lo sacan a fin de año y si no bueno en algún momento que lo saquen así que bueno gracias nunca hasta de más un aplauso voy a enloquecer con esas piernas voy a enloquecer ya está voy a enloquecer 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 el rock and roll el rock and roll el rock and roll enloquecer el rock and roll el rock el rock Oh, no, no, no Oh, no, no, no Ustedte con tu noche Ustedte con tu noche Ustedte con tu noche Ustedte con tu noche Ustedte Voy a acelerar a las abuelas Voy a acelerar el pan Quiero enloquecer, quiero asustar a los bebés Enloquecer, enloquecer al rock and roll Oh no, oh no Oh no, no, no Estoy tan, cuando no귀cartando Estoy tan, cuando no Heather Estoy tan Estoy tan, cuando noarsa No No Tanto trabajar Hora de cortar Rutas hacia el sol Para variar Llevo frente al mar Hora de mirar Vacía inmensidad Esa es la paz Te huido del sol Te huido del sol Y busco aire Te huido del sol Te huido del sol Te huido del sol Y busco aire Te huido del sol Te huido del sol Y busco aire Te huido del sol Te huido del sol Y busco aire Debo regresar, algo cambiará, oigo ahora el mar para callar, es mi corazón, un caracol de mar, ya lo haré sonar, para cambiar. ¡Suscríbete al canal! Miro al sol y busco aire, miro al sol, miro al sol y busco aire. 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 la banda, busquen en Google, que no me acuerdo la página de MySpace, pero bueno, busquen en Google, le da lead y ahí les va a salir muchas cosas, están los discos gratis para descargar, el primero, y hay un EP también, creo, si la memoria no me falla, así que bueno.